Pidiendo permiso al padre de Totachi, a la madre de Tonantia, a Tachacoa, a Gucci de Posta, a Chupetoteca y a Tesscarlipoca, y a la madre bendita Tonantia, y a la madre bendita, y a la madre bendita, y a la madre bendita. Vamos a hacer un canto. Pajarito jikurito, en mi corazón, pajarito jikurito del amor. Pajarito jikurito, en mi corazón, pajarito jikurito del amor. Ay, 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 pajarito jikurito, me mostraste la visión. Ay, 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 un oso con alas de cóndor y mirada de puma. Ay, ay, pajarito jikurito, me mostraste la visión. Ay, 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 pajarito jikurito, me mostraste mi visión. Ay, 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 un coyote con alas de cuervo y mirada de jaguar. Ay, 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 pajarito jikurito, me mostraste mi visión. Ay, 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 pajarito jikurito del desierto. Ay, 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 pajarito jikurito del desierto. Pajarito jikurito del desierto. Pajarito jikurito del desierto. Ea, pajarito jikurito guiricuta. Pajarito jikurito guiricuta. Pajarito jikurito guiricuta. Pajarito jikurito guiricuta. Ay, 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 ay al alteped, ay, y del cerro del quemado al alteped, ay, y del cerro del quemado al alteped, ay, y del cerro del quemado al alteped. ¡Pajarito Kikurito, tatevari, pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari, pajarito Kikurito, tatevari, pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari, pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari, pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari! ¡Pajarito Kikurito, tatevari! lince, ayé, 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 pajarito, rikurito, me mostraste mi visión, ayé, ayé, un coyote con alas de cuervo y mirada de jaguar, ayé, 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 ayé.